Música ¿Cuántas veces nos hemos ido a fincas y hemos mirado el horizonte? Los caballos pastar, las nubes moverse, los árboles frutales ¿Y cuántas de esas veces hemos mirado al suelo para ver qué animales microscópicos habitan la misma finca? Música De eso se trata Microcosmos, un documental que llevó más de 15 años de investigación y tres más de grabación Donde la vida natural que a veces es posible ver y otras es totalmente invisible sale a la luz Una obra de paisajes en miniatura, seres de 4, 6 y 8 patas Flores creciendo, floreciendo, alimentando animales Animales que nacen, crecen, se reproducen y mueren ante la lente atenta de una cámara Es una poesía virtual, hecha de puros animales que se esconden muchas veces bajo una hoja de hierba Animales que a veces vemos muy indefensos o muy peligrosos Seres que se mueven a grandes velocidades y también se detienen a pensar sobre el movimiento de las cosas que transportan Hormigas, escarabajos, abejas, gusanos, mariquitas Todo lo que puede ocurrir bajo nuestros pies es captado por cámaras con lentes que hacen ver a estos animales como gigantes que surcan tu pantalla Te asombran y te asustan, te enamoran, te envuelven y finalmente te dejan perplejo ante tanta majestuosidad Sin textos, sin afanes, un poema plagado de música, de acciones animales Que nos demuestran la belleza que a veces, por no decir que todas las veces No nos detenemos a mirar cuando nos encontramos frente a ella No nos detenemos a mirar cuando nos encontramos frente a ella No nos detenemos a mirar cuando nos encontramos frente a ella